Me tocó allá en Sinaloa una fiesta muy privada Porque era mucha la gente que traía su arma afajada Era una fiesta bonita, de pompa y mucho decoro Y las escuadras señores, traían puras cachas de oro Toca a un grupo norteño y la gente se alegraba Se oye el ruir de los cuernos allá por la madrugada La fiesta ya continuaba en esa finca privada Y los corceles señores, toda la noche bailaban Fue gente muy respetable, la que a esa fiesta acudió Pero sus nombres señores, eso si no lo sé yo Me tocó allá en Sinaloa esta fiesta muy privada La gente no tuvo sueño y se fue en la madrugada Música 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 Música